Hay hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Se trataba de ser una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Hay que ver el tiempo, me corté toda la vida y ya llegó el momento para poder cantar Me dicen que el parque tendrá una escultura suya, ¿le hizo alguna recomendación especial a ese escultor? No, eso quedó de parte del escultor y de parte de la alcaldía Por ahí alcanzaron a mostrarme ya la imagen de eso, que me satisfizo mucho Que la vi muy bien lograda la escultura Esa se va, aquí está el señor alcalde que mejor que yo le ampliará esta noticia, este acontecimiento Esa obra se entregará o el homenaje se hará oficialmente el 18 de septiembre Que coincide con mi cumpleaños Entonces ese día pues hacemos en el marco de mi cumpleaños pues recibo ese homenaje Que de verdad me engrandece el espíritu Poncho, algo importantísimo, ¿no pensó de pronto usted que lo iba a visitar tanta gente frente a su casa? Bueno, tampoco lo dudé Porque siempre me he sentido pues respaldado, protegido de los medios tan queridos de comunicación Que tenemos en Valledupar, en todo el país Especialmente la prensa, la radio, los medios Aquí en el Cesar, en Valledupar Que son tan profesionales, tan coherentes, tan verticales Y tan profesionales De manera que la visita de los medios hoy me entusiasma enormemente Muchas gracias a todos ¿Concho usted se va a constituir el padrino de ese parque? Pues sí, tiene que ser Tiene que ser Apadrinar ese parque Y ese parque Yo voy a ser jardinero de ese parque Eso le iba a preguntar ¿Cuál es el sello personal que usted le va a imprimir al parque? No, pues Estar permanentemente guardián del parque Guardián porque es entendible Que el pueblo colombiano La vallanatología en general Se entusiasma Por ejemplo Cuando llega de la obra De los monumentos al gran diomedesía Al gran Jorge Oñate Y a tantos personajes Del procor que ya se fueron Y la gente se entusiasma Y con mucho sentimiento Con amor Con patriotismo Se acercan a retratarse Como decía mi padrino Escalona Un homenaje en vida como debe ser Un homenaje en vida Y entonces Este homenaje pues De verdad que Me entusiasma profundamente Profundamente Y esto es un compromiso Con el folclor Con mi familia Con la dinastía Zuleta Es un compromiso Es un compromiso grande Que siento Como siempre he sentido Como intérprete De la música vallenata Maestro Poncho Zuleta La escultura Suya irá ahí en el parque Pero por supuesto Al señor alcalde Y la secretaria Y los miembros Ya le mostrarán Pues la escultura Que eso Ahí alcanzaron a mostrarme Se me hace muy bien lograda Me parece que Un poco similar A la escultura Que le hicieron Al inolvidable Leandro Más o menos Más o menos En este parque Y que bueno Para mí Que quede contiguo A mi casa Para cada vez Que yo llegue Tenga que verme Obligatorio Lo van a molestar Más la fanaticada Maestro Teniéndolo tan cerca Ahí en su casa Lo van a molestar Bastante No, no, no A mí no me molesta A mí me molesta La soledad Y tendrá un toque Enamoradizo Así como usted Esa escultura Pues sí Yo vivo enamorado De la vida Y enamorado Del folclor Eso va a ser Un homenaje Un reconocimiento Al maestro Poncho Zuleta Yo me encuentro Muy entusiasmado Porque Por materializar Este sueño De poder hacerle Un homenaje En vida A este jugular Por eso Con mucho entusiasmo Quisimos que fuera Al frente De la casa De él Para que La familia Para que Para nosotros Seguir impulsando La dinastía Zuleta Que tanto Se lo merece Y que hacerle Este reconocimiento Eso ha sido Uno de los grandes Logros En esta administración Ya lo hicimos Con el maestro Rafael Escalón Empatillal Y también Que esto fue Una convocatoria Pública Vamos a tener El busto Del maestro Poncho Zuleta Vamos a arreglar El parque Y que esto Se convierta En un destino Turístico Folclórico Y cultural De la ciudad Alcalde Estaba en Mora No Valledupar De hacerle un homenaje A un artista Tan grande Como Poncho Para mi es un sueño Hacerle este reconocimiento Al maestro Poncho Zuleta Son tantas Las alegrías Que nos ha dado No solamente Al folclor Vallenato Sino también A cada uno De nosotros Por eso Maestro Con mucho entusiasmo Con mucha alegría Porque es mi familia Creo que Valledupar Estaba en Mora De hacerle este reconocimiento Al maestro Poncho Zuleta A la dinastía Zuleta Y esperemos que Valledupar Se siga promocionando No solo a nivel nacional Sino internacional Y que en los Festivales Vallenato Este va a ser uno De los sitios Emblemáticos De la ciudad Poncho Poncho ¡Valledupar! Como cada otra linda Como una voz entida Y ganas de llorar Como una voz entida Como una voz entida Y ganas de llorar ¡Ay! Porque yo en los dos Con mi triste acordeo Quisiera reírme Quisiera llorar Porque cuando es tuyo Me he dado a cantar Quisiera la copa Y ganas de licor Quisiera un momento Olvidar el dolor Que pase las penas En mi despedirme Al lado de mi hermano Por que me he batallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Porque me he batallado Para poder vivir Al lado de mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!